Aquí dice, fue animador de orquestas, sí, narró matrimonios y narró procesiones de Semana Santa, ¿es verdad? Sí, claro. ¿Cómo uno narra una procesión de Semana Santa? ¡Hágame el favor! ¿Uno qué dice, Rubencho? ¡Ahí la lleva Jesús, la va cargando! ¿Cómo narra uno una procesión de Semana Santa? ¿No cree que cabe en la cabeza? No, yo iba al lado del curita, el cura es el que va hablando y él va bamboleando y él dice, y yo ponía el micrófono, iba caminando con él y él daba dos pasos y yo me iba con él. Ah, vos era el trípode, no era el narrador. Transmite Radio Atalaya, yo decía solamente, transmite Radio Atalaya, estamos en la Semana Santa, en el barrio Sotomayor y volví y le ponía el micrófono al cura. En Bucaramanga hacíamos de todo, transmitíamos todo y es una tremenda escuela. Y narraba pesebres, yo iba con un... A ver, a ver, un momentico pues, es así pues, ya llegaron, llegaron los reyes, llegaron los reyes. Sí señores, vean la ovejita, se metió al pesebre, vean. ¿Cómo narraba uno un pesebre? Más o menos, el que narraba muy bien era Néstor Páez que me llevaba, yo aprendía. ¿Pero cómo narraba uno un pesebre? Se ponía en un tono muy reverencial, al fondo ven la estrella que va anunciando el camino de los tres reyes magos que vienen de lejos y están anunciando la llegada del Mesías. Y él empezaba con su prosa muy bonita además. Don Néstor era un homenaje para él. Allá narramos de todo, hasta un matrimonio lo narré una vez. El matrimonio de Lina María. Se ha narrado de todo, un matrimonio. Le dijo, señora, atención, está que le dice que sí. Está que le dice que sí, vamos a ver, vamos a ver, sí señor, le acaba de meter el dedo en el anillo, sí, sí. Más o menos, era el matrimonio de Lina María García Ogliastri, me acuerdo mucho la reina. Para que ella, si nos está viendo en alguna parte, recuerda que estuvimos presente. Hombre, un aplauso para este señor que ha narrado de todo.